Y un saludo muy especial para toda la gente que gusta de la música pegacera, sus amigos los Rhybans. Esta oscuridad que me devora día y noche porque tú no estás. Se ha convertido en pesadilla y ya no hay marcha atrás, yo nunca hubiera lastimado a tu corazón. Te extraño amor, este dolor que me enloquece me mata por tu adiós. Pero hay amor, no te imaginas que sufriendo estoy, este dolor que me mata y me enloquece me mata por tu adiós. Este dolor que me mata y me enloquece me mata por tu adiós. Y este es el estilo de sus amigos, los Rhybans de la cumbia. Yo nunca hubiera lastimado a tu corazón, te extraño amor. Este dolor que me enloquece me mata por tu adiós. Pero hay amor, no te imaginas que sufriendo estoy, este dolor que me mata y me enloquece me mata por tu adiós. Este dolor que me mata y me enloquece me mata por tu adiós. Pero hay amor, no te imaginas que sufriendo estoy, este dolor que me enloquece me mata por tu adiós. Este dolor que me mata y me enloquece me mata por tu adiós. Oye, ¿quién le robó la mateada a niños? ¡Acúchalo por tu papá y ellos! Matamoros, Reynosa, para el mundo, por todo el orío. Matamoros, Reynosa, para el mundo, por todo el mundo.